Las autoridades policiales y administrativas tienen listo el operativo de seguridad para este 24 de diciembre. A partir de un consejo de seguridad y bajo decreto se estableció la ampliación de horario hasta las 5 de la mañana el día de hoy en los establecimientos comerciales. Hay unos dispositivos especiales en dichos establecimientos públicos. La idea es brindarles seguridad a las personas que también salen a compartir en dichos lugares. Los críticos de nuestro municipio y vamos a tener un apoyo importante de la Sijín y de inteligencia de la Policía Nacional también en estos lugares. Entonces, igualmente están las condiciones necesarias para que el día de hoy... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!